Música 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 Que andan viendo incluso, mira nomas Música 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 Qué onda amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy estamos en el Autóromo de Tepatitlán, es día domingo hoy ya son las categorías buenas creo que va a haber modi plus, exóticos 4x4 radiales, va a haber pues muchas muchas categorías va a estar bien chingón, la gente apenas va llegando y hay algo de carritos porque desde ayer hubo prácticas digamos pues ya estamos aquí, trajimos la chuki nosotros aquí está mi pana Andrés Hernández Emi trajo su Mustang y pues quédense porque va a estar bien chingón, el día de ayer pues ya vieron, se jugó un mini bracket y quien ganó el mini bracket de ayer a ver y si dijo aquí en el video lo van a ver si dijo que iba a ganar el cabrón nos invitó al desayuno panita gracias pero pues hoy vamos a dar el ¿qué vas a correr hoy? en super quick ok, pues vamos a estar viendo en super quick aquí a Andrés a Emi y a Lápiz Lápiz anda por acá, también ya anda Lápiz está la mente ¿a quién? a Nechi a ver si es cierto y anda yo con su vez fui perro ¿ah? si llegamos a la final les aseguro que me la va a pelar si no pues no a mí se me hace que los dos se van a la vez en la primera ronda así rapidito ando fino ando fino ayer tiraste un 0-0-1 me gustó un fino en el Minecraft inserta foto de Nechi jugando el Xox desnudo pero bueno acompáñenme va a estar bien chingo aquí Ape se está intentando rayar más su camioneta todavía ni siquiera le está echando agua y no más como la está dejando ese güey y tú primo o tú la quieres dejar peor a ver no, no, no a ver está mitad y mitad yo creo que están viendo a ver quién la deja peor ¿cuál mitad está peor? a ver esta está mojada todavía no termino ah ok ahorita vamos a ver para carros feos se etiquetará aquí ah sí aquí le voy a dejar el carro del güero el güero está en una categoría que se llama los carros más horripilantes del mundo y él va a la delantera me parece que va en primer lugar aquí le voy a dejar una foto del coche del güerito ay pepito cabrón el güero no le puso los seguros al cofre y el pepe no quitó el cargador no sé quién es más pendejo chinga su madre ya es bien tarde a la verga que quiera abrenle, abrenle para que vean aquí esto es exótico de mi compa Goliatira trae un tenedor ese tenedor falta en mi casa güey el�ú pero över rites en mi casa en mi casa por supuesto si p la saya Si vas a jugar la revancha con Germano, ¿no? A la hora que me diga, ya sabe que es más cuesta que un calcetín ya A ver, que andan bien, chicos Yo quiero que vean la mención honorífica Mi copa es más feo de Tepa Qué manchado, qué manchado, no mames Lo dice el güey con cruza de perro y camello Bueno, aquí van a empezar la primera ronda de SuperQuick ¿Con quién vas? Con Emi Con Emi Con el de ayer Ayer te ganó, entonces o te la sacas O me la p*** más Vamos a ver qué tal, aquí viene llegando mi compa El Abran Hola amigo El Albran No, esta había salido en tu canal ¿No, verdad? Sí, es cierto Pero no te iba bien Bueno, aquí está mi pan al leche Viene más solo que un puto perro Son algunos de los participantes del SuperQuick Ahorita los voy a dejar aquí unas carreritas de la primera ronda Nada más qué bonito está ese carrito Está la bien chingona parte ¿Qué tipo de Navidad? ¿Otien era el tipo? No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a verla! Casi Ninito trae 12 segundos después ¡Gracias! Podemos seguir avanzando, pero se ve difícil Sí, porque hay buenos pilotos, ¿no? Hoy el carro no se está comportando como quiero A ver, pinche Cricking Little, agarra el pedo Anda bien, anda bien, nomás le falta un domador bueno Panita, suerte Vamos a ver qué tal te va en la tercera ronda Bueno, aquí ya vamos para la tercera ronda de SuperQuick Quedan vivos Andresito y Yemi Vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya vamos a las semifinales Queda Emi Goliat en el Mustang Motis en esa... ¿Qué es? Sonoma Sí, creo que es Sonoma Y... Por allá anda otro... Otra... Otro del camino Solamente quedan cuatro Vamos a ver quién se las lleva ¡Gracias! Alex Cerda a la final Esta es la otra semifinal Es mi los de en tu Volkswagen ¡Ojalá! ¡Ven a la final! Y vamos a la final de SuperQuick Va Emi contra Alex Gerda Vamos a ver quién se la lleva Ahorita aquí les dejo la carrera Estos son los dos coches que van a jugar la final Camino con Supercharger Contra este Mustangcito con un LS Una hora después Miren que si no traigo producción a la verga Y se ve ese pinche La gordita con chile Bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video Si les gustó ya saben Suscríbanse, denle like, activen la campanita Déjenle comentar Mira, mira Estos brothers si me ven, si o no Si me ven o no me hace lápiz Los dos Ah mamoncita Quiero que los dos en este video comenten aquí Así de que yo soy el de gorra red sauce Y yo soy el de gorra roja Entonces pues ya saben Nos vemos en el siguiente video